El concejal de Deportes Miguel Ergueta ha querido dejar claro que la limpieza de los pabellones e instalaciones deportivas se realiza de forma diaria por parte de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, con el refuerzo ahora de los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo, una labor que se realiza de forma profesional por estos trabajadores municipales, cuyo trabajo ha querido poner en valor el concejal, en alusión a las declaraciones realizadas hace unos días desde la oposición, en las que se criticaba la falta de limpieza en estas instalaciones. Dice el concejal que el Partido Socialista, que es quien lanzaba estas críticas, sabe perfectamente que las labores de limpieza son diarias y lamenta que se ponga en duda el trabajo que se realiza por parte de los trabajadores del Servicio de Limpieza, que afirma que cuentan con el apoyo del Gobierno municipal. Parece mentira, y que no lo sepan ellos, que las actividades que se vienen realizando a la hora de ejecutar mantenimientos y limpieza, se hacen diariamente, que se lo expliquen a las trabajadoras y al grupo de limpieza que hay, que están denunciando que no están cumpliendo con su trabajo. Cuando este trabajo se realiza diariamente, tienen el apoyo del plan de empleo y les insto para que vayan y lo puedan comprobar. Por otro lado, Ergueta señala que la avería que afectaba al pabellón Pintores, por la que no se podía contar con agua caliente en las duchas, ya ha sido subsanada. Explica que ha sido una avería importante, que ha requerido de dos semanas para su arreglo, y añade que los clubes estaban debidamente informados, proporcionando desde el Servicio de Deportes la alternativa de las duchas en la piscina cubierta para los deportistas, que en estos días han disputado partidos de liga en el pabellón Pintores, por lo que añade que no ha habido sanciones a ningún club por este motivo. Pero todos los jugadores se pudieron duchar en la piscina municipal, en la piscina climatizada. Siempre teníamos una opción B para darle solución a ese problema. Era una avería gorda que teníamos, que tardaron dos fines de semana en poder repararla y subsanarla, pero siempre había un plan secundario y se les informó. Miguel Ergueta ha reivindicado la gestión económica que realiza el Gobierno municipal, en este caso lo deportivo, donde dice que en estos dos años se han invertido más de 200.000 euros para el arreglo y mantenimiento de las instalaciones, criticando que en cuatro años de Gobierno socialista se dejaron abandonadas sin ningún tipo de inversión en las mismas. Sí, nosotros hacemos una muy buena gestión. ¿Y cómo hacemos muy buena gestión? Invirtiendo más de 200.000 euros que hemos invertido en instalaciones y en mejoras de las instalaciones deportivas aquí en Villarroledo, que durante cuatro años anteriores de legislatura del Partido Socialista, que me digan qué inversiones se realizaron. Hemos hecho inversiones en la piscina municipal, hemos hecho inversiones en la piscina cubierta, hemos hecho inversiones en los pabellones y seguimos trabajando para seguir haciendo inversiones y mejorar las instalaciones, porque en cuatro años de desidia del Partido Socialista dejaron las instalaciones completamente sin ningún tipo de mantenimiento ni actuación. El concejal también alude a la nueva pista del pabellón del barrio de Asturias, señalando que ha reiterado siempre la colaboración de Diputación de Albacete para poder llevar a cabo este proyecto muy demandado en Villarroledo y que se ha realizado tras la demanda y gestión del Gobierno municipal, que dice que no tiene ningún inconveniente en trabajar con todas las administraciones, sean del color político que sean, ya que afirma que se trata de dar solución a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, insiste en que las relaciones con la institución provincial son muy buenas, y en concreto con el área de deportes y que la intención es seguir trabajando en la misma línea. Todo ello para salir al paso de las declaraciones de los socialistas en las que criticaban que el Gobierno municipal se ponía la medalla del cambio de pista en este pabellón. Valentín Bueno, alcalde de Villarroledo, hace una gestión por y para el pueblo de Villarroledo. Nunca, nunca, aunque sea del Partido Socialista en Diputación, siempre tira para Villarroledo todo lo que se pueda sacar, siempre hemos dicho que la gestión y la relación que tenemos en Diputación es excelente, y más con el diputado provincial, que la verdad es que cada vez que he ido a Diputación a solicitar cualquier tipo de ayuda o gestión, no he tenido ningún tipo de problema, y somos de partidos diferentes. Pero siempre miramos por el interés de Villarroledo y de los ciudadanos de Villarroledo, y en este caso, en el de deporte.